con el hallazgo del cuerpo de una mujer, en este caso, que por ahí no se puede precisar lo que es fundamentalmente la edad, porque la verdad que la pesquisa, o por lo menos los primeros datos que se encontraron, es difícil de identificar la edad, la nacionalidad y algunos detalles que los investigadores también señalaban durante lo que es la jornada de este día. Sí, Sergio, te escucho. Había una denuncia formulada de la búsqueda de esta mujer, ¿hay algo nuevo en esta media mañana? Por lo menos por el momento no existe algún detalle o haber trazado lo que había sido encontrar una denuncia, porque al no encontrar la identificación de la mujer no se puede saber si existe alguna denuncia con respecto a lo que puede ser algún caso de violencia de género que puede llegar a darse verdades o tal vez el paradero de alguna persona, o sea, ningún familiar o alguien ha parecido decir desapareció la familia. Leandro, por otro lado, no sé si nos estás escuchando, ha trascendido. Y podría ser el taludión aún, y además de eso también... Dale, dale. Los tomo, los tomo. Sí, bueno, los tomaba justamente con esto, de decirles que no había ningún tipo de identidad todavía y por eso no hay ningún tipo de denuncia donde quedamos, pero de alguna manera se está buscando, ¿verdad?, la colaboración de todos los vecinos, hay una investigación muy intensa aquí en la zona, nosotros justamente nos quedamos tal vez sin señales hace unos segundos, porque donde estamos ubicados es muy cercano un lugar, un lugar que a veces parece ser un poco desolado, pero que viven varias familias de la colectividad boliviana muy cerca, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera trascendió de que podía llegar a ser una persona de este tipo de nacionalidad, pero no está asegurado, esto en especial, sí, no, te escucho. Vos sabes que hay un trascendido que habla de que el cuerpo presentaría un fuerte golpe, yo no sé si ese trascendido vos también lo has escuchado, pero me imagino que no se descarta ninguna hipótesis en este momento. Exactamente, no se descarta ningún tipo de hipótesis y bueno, sí, es extraoficial igual, de todas maneras, lo que es este dato es como un comentario que ha llegado a los alrededores del momento, del impacto, ¿verdad?, y la conmoción que tuvo de alguna manera, pero hasta no tener lo que es la oficialización, ¿verdad?, del cuerpo médico forense, no podemos saber realmente cuáles son los motivos de esta situación en particular. Por ahí, bueno, uno de los detalles más importantes que pedían por allí en investigaciones es que aquellos que de alguna manera vieron, sepan, o su familiar no ha llegado a su casa en algún momento puedan comunicarse directamente al 911 o tener la posibilidad de acercarse a la comisaría más cercana. La última pregunta de mi parte, ¿qué fiscal está actuando? Está el fiscal Facundo Garnica, aquí del Valleduco.